Entre una de las colecciones del señor Henry Palat incluye este Maxwin Model Standard de 1910, es un Ford Model T, Torenk de 1924 a 1925, un Maxwin Co. Standard de 1910 y un Ford Model T W 1922. El túnel que está aquí en el garage ahora sí que presenta una exhibición del lado oscuro de Toronto que cuenta la historia de fotografías de archivo de los días más oscuros de Toronto como la era de la prohibición, la gran depresión, la peste, el gran incendio de Toronto y el primer accidente aéreo de Toronto. En esta casa en verano, los veranos están llenos de una serie de conciertos que se celebran en los jardines, mientras que en el otoño transforma la Casa Loma en una casa embrujada, perfecta para un castillo gótico. Casa Loma alberca varias exposiciones dentro de las instalaciones, está el Museo de Regimiento de los Ribles de la Reina en Canadá, de Canadá ubicado en el tercer piso, contiene artefactos y archivos sobre las hazañas de los Ribles de la Reina de Canadá, que es el Regimiento de la Infantería, de servicio continuo más antiguo del país. El castillo cuenta con 98 habitaciones, incluyendo un baño equipado con una ducha de cuerpo completo, revolucionado cuando se construyó, inspirado en los castillos europeos, el propietario Harry Pellat empleó a albañiles reales de Escocia y a 400 comerciantes para construir la Casa Loma. Todo el edificio tardó tres años en terminarse. Después de que los Pellas se mudaron, Casa Loma se convirtió en un hotel y club nocturno que se hizo popular entre los estadounidenses ricos que buscaban consumir alcohol legalmente durante la era de la prohibición. Durante la Segunda Guerra Mundial, Casa Loma ocultó una instalación de investigación y construcción de sonar en sus establos. Casa Loma tiene suites construidas para dar cabida a los visitantes de la realeza de Inglaterra. Una sorpresa realmente descarada espera a los visitantes en el gran salón. Es una pared que cuelga del teatro de la joven reina Isabel II y en el lado opuesto del pasillo sobre la chimenea cuelga un retrato de príncipe, el propio rey de Purple Rain. Se dice que el túnel subterráneo de 800 pies alberga a un fantasma travieso. La importante apariencia de Casa Loma ha traído a muchos equipos de producción de cine y televisión, por lo que los visitantes pueden haber visto muchas veces en la gran pantalla. Ejemplos notables como X-Men, Robocop, Scory Pilgrims, The World, The Femme Nikita, Masterchef Canadá. Y como pueden ver, bueno, esta casa tardó tres años en construirse. Ahora sí que costó 43.5 millones de dólares, completado en 1914. Bueno amigos, así fue nuestra experiencia. Esta es la parte de abajo, aquí ya ando tomándome un videíto y voy a tratar de también sacar un escritito con mi toddler. A ver qué tal sale. Mi experiencia realmente fue 10 de 10. Me encantó, me encantó. Ahora sí que sí, así que superó mis expectativas. Bueno amigos, nos estaremos viendo en un siguiente video. Bye.